¿Qué es la columna de todas las mañanas? Desde mi punto de vista, están banalizando lo que fue verdaderamente la dictadura. Están banalizando aquello que sucedió con la desaparición de miles y miles de personas. Y la historia, y de aquí por eso les digo que me arrepentí, la historia fue potenciada en todo caso ayer por Graciela Fernández Mejide, y hoy en una columna de Pablo Sirven en la tapa del diario La Nación, que se titula justamente así, una grieta llamada Santiago Maldonado. Y justamente el aprovechamiento que se está tratando de hacer de la situación de todos los sectores, tal como este aprovechamiento que ayer hemos visto a través de la televisión de este personaje Martínez Rojas que salió a hacer denuncias contra el gobierno anterior, uno huele que tiene sensación electoral, para un lado, para el otro, se tiran con operaciones, van, vienen, pero ojo, y de aquí entonces la preocupación que uno tiene es que con Santiago Maldonado lo que está en juego es una vida, no es otra cosa, y que por lo tanto tratar de jugar a través de las redes sociales, de enchastrar al gobierno, o tratar de hacerse los desentendidos, como a veces la ministra Patricia Bullrich se hace, me parece que es la peor de las recetas, porque hay una vida en juego. Por lo tanto, a esta grieta la tenemos que cerrar todos los que creemos que realmente hay que hacer justicia en ciertos casos y poner a trabajar a quienes se tienen que poner a trabajar. Por eso me parecía importante decirlo, yo les reitero, ayer cuando hice este comentario y después vi que había otros que más o menos iban en la misma línea, me pareció que decirlo ahora íbamos a llegar tarde, pero esta nota de Pablo Sirven me motiva, y me motivó también ayer las declaraciones de Graciela Fernández Mejide y también, por supuesto, y a la inversa, las declaraciones de Ebe de Bonafini. Realmente un tema muy pero muy profundo al cual muchos lo están banalizando a través de las redes sociales por tratar de conseguir un mínimo rédito electoral. Reitero, hay una vida en juego, y una vida en juego verdaderamente no vale toda la propaganda política que se quiera hacer por detrás.